¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Yoshi's Crafted World. ¡Vamos a por la última gema, Cruxito! No me hayan saludado. Normalmente me saludas al empezar y dices... Y aquí estamos con Cruxito. Y yo digo, hola, pero no ha pasado eso. Pues no estamos con Cruxito. ¿Entonces quién soy? Cruxote. Vale, hablaré así entonces. Bueno, entonces, ¿con Cruxito deberís hablar así? No. ¿Entonces Cruxo cómo hablas? No sé. Ya me he cansado de hablar así. Pero no me has presentado. Hola, Cruxito. No, no, da igual. Aquí está el maravilloso Cruxito. El explotador Cruxito. No, no, hacía falta decir maravilloso, suena irónico. El explotado Cruxito. Porque explotas y te explotó. Pero solo en Twitch. ¡Eh, esperadnos! No digas eso. Que Youtube se enfada si oye esa palabra. ¡Ah! ¡Cortala! ¡Censúrala! Dejad ya de estas bandas mientras buscamos las gemas. Estaba pensando. Bueno, continúo. Cuidado, joven amo. Podríais resbalar. ¿Esos pantalones? Eso me parecen los pantalones de Obelix. Sí. Hay un boss en los Yoshi's que se parece un montón a Obelix. ¿Te parece ese boss? No acuerdo. Que es uno gordito con una nariz grande. Estoy el mejor corriendo con la pelota. Chincha de viña. ¿Verdad que vosotros no sabéis antes de haber escribido sí? Mejor que no. Bueno, pues tú no sabes hablar. Perdón, perdón. Estoy muy borde hoy con ese señor. ¿Pero de qué vais? ¡Ay, que me mato! Se ha caído el agua. ¡Coven amo! Me has hecho el ridículo, ¿eh? ¡Es todo culpa vuestra! ¡Ah, qué buen vaso! Espero que os haya traído el flotador. ¿Qué va a ser? ¡Oh! ¡El boss! ¡El boss de toda la vida! ¿Obelix? ¿Cómo se llamaba Don Inflon? Me parece. Sí, algo de esos dijeros, ¿no? Espérate, Don Inflon. No es tu montura. ¿Es verdad? Pues sí, un poco, un poco Obelix sí que es. ¿Es un pájaro? Hay que desciflarlo. Tiene una tirita en el culo. Hay que darle en el culo. Sí. Inflon, balón. Es como un pañal, ¿no? Lo que tiene. Vale, tú eres el de las vidas. La de las vidas. Uy, le di como para hacer un dash. Claro, con un dash. Necesito Evos, que creo que ya se lo voy a casar. ¿Tirarle pingüino? Hubo un momento en el que estuvo a punto de caerse. Cuando llega al fondo. ¡Ay, Dios! ¡Que me caigo, que me caigo! ¡Salva al pingüino! Ha dejado al pingüino sobre la superficie. Se lo ha salvado realmente. Sí. Ha quedado muy curioso. Ha quedado muy mono eso. Salva al pingüino. Y lo déjate. Aquí, mira, mira. Fíjate. ¿Qué? Ah, cuando se agacha un poco. Hace como que hay que aplastarlo, ¿no? Hay que aplastarlo, ¿no? Sí. Pero ven ya. ¿Cone tú las vidas? Mía, 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 mía. ¿En serio lo del pingüino? Que ha salvado, me ha encantado. ¡Ostras! ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. No te preocupes. ¡Ah! ¡Ah! Hijo de... ¡Uy, Dios! Te montaste en mí. Sí, tuve miedo. ¡Ah! ¡Al pingüino! ¡Al pingüino! Vale, yo tengo que... No era ese mi plan, pero... Entonces cuando se agacha si hay... Bueno, aquí no sé lo que... ¡Ah! ¡Ahora! Claro, porque... Sí. Porque pierde el equilibrio y... Entiendo, entiendo. ¡Ay, Dios! ¡Hostia! Lo han tirado a él. ¡Yo soy tú! ¡No me pegues! ¿Es verdad? ¡Ostras! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que nos caemos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los pingüinos! ¡Me están pegando! ¡Uy! ¡Casi me vuelo! ¿Porque qué? No cogí ningún pingüino. Tú sí tienes. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. No ha pasado absolutamente nada. ¡Ostras! Lo hemos tenido así. Desinfladito. ¡Conseguimos lo de la vida! Sí, por fin. ¡Yay! Me gusta. Me gusta mi montura bañera. Mi montura ballena. Mi montura ballena. Es que es medio trabalengua, ¿no? Dilo rápido. Mi montura ballena. Mi montura ballena. Vale, sí. No es tan difícil. No, no, no. Es la gema piña. Mi bañera ballena. No sé. Por un momento se me trabó la lengua, pero después ya no puede servir. Montura ballena, sí. No es tan difícil. Montura ballena bañándose en la bañera. No, no, no. Tres tristes tickets. Tres tristes. Yo sí. Tregaban trigo en un yosal. No, no. Así que solo es otra balengua. Y ahora que... O sea, ya nos hemos posado el juego. Ah, no. Es que ya decía yo. Pues faltaba otra. En el otro vídeo decías que faltaba una y no. No, 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 no. Mentí. Mentiste, sí. Sí, sí. Pa' crear el hype. ¡Joya! Tiene un montón de gemas. Tenemos que robárselas. Es que creo que no había más bifurcaciones. Los precipitas y jovenamos. Tengo un plan maestro. Ahora nos las roban todas y tenemos que ir a buscarlas de nuevo. Y así. Todo el rato. Y no se acaban nunca. Nos contaremos cerca de la última gema que le falta. Y luego Sash. En toda la boca. El yoshi sin naranja es antinatural. No debería haber un yoshi naranja. ¿Por qué? Creo que lo tengo asociado a Holendai otra vez. El naranja es malo. Claro. Está infectado. Sí. Me sigo quedando con lo del pingüino. Fue maravilloso. Debería hacer un clip de este. ¿Dónde está el mapa? Pego un mapa. Alejar la vista. Pero bien está todo. Tenemos que hablar con el señor supongo para que no se dé a pasar. Ah, el viejo, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Está muy lejos. No. Nos ha costado menos conseguir estas últimas gemas que todo lo que hemos jugado. Es que hemos cogido una infurcación muy rara. Sí, ¿no? Hola. Justo donde no estaban. Ya te hice unas cuantas gemas, eh. Si no me falla la memoria había uno un poco más allá. Pero id con Tino. ¿Quién es Tino? ¿Y por qué debemos que ir con él? Adiós, eh. ¿Por qué ellos no sois los personajes masculinos y tú los femeninos? Vale. Bueno, no hay femeninos, ¿verdad? Bienvenidos a la región espacial. ¿Uy? ¿Quién es ese? No sé, pero no le tuvimos que pagar y yo estoy contenta. ¿Por eso digo? Despegue inminente. No, no, pero págale. Tiene nada de su moneda. Bueno, Flor. No quiero. Pero es que ya le he cogido costumbre. Ahora siento que estoy robando. Le pagó el viejo. Lo vio por nosotros. Despeguemos inminentemente. ¿Por qué no estamos despegando inminentemente? Es que este confía en nosotros y no nos pide dinero. Como hemos conseguido tantas gemas. Claro. Y no es dinero, son flores. Sí, eso. Bueno, la moneda del lugar. No, no te pierdas. ¿Pero quién se cree que es ese? ¿Sote? ¿Eletricidad? Sí, lo voy a sospechar. ¡Lo voy a apelar! Ahí debajo no hay nada. Siempre hay algo. Vale. Muy bien. Pero ahí... Ah, vale. El imán se activa y la sedes. Casi lo interrumpo. Sí. Vale Es una manera de generar huevos, en verdad Sí, tú los puedes coger ¡Hala, pues sí! Son unos astramposos Muy violadoras le hice la termodinámica otra vez ¿La termodinámica? Sí ¿Por qué de la termodinámica? ¿Tú a la izquierda y a la derecha? Bueno, al revés Por lo de que no puedes crear energía, ¿no? Directamente estamos creando huevos de la nada Bueno, de hecho ya las estamos rompiendo Solo con el hecho de yo subirme a ti Y disparar huevos de la nada Sí Hace un rato Te juro que hace un rato que pienso que soy tú Y claro, más o menos cuadraba lo que estás haciendo hasta que me lo trocuteis y algo me extrañó ahí Qué desastre Tiene cara Más o menos Y hace rato que estoy haciendo tonto tú no me decías nada No sé Y por qué me acabas de matar, me lo cuento Te comí sin querer y te solté Y me soltaste ahí, en la muerte Sí, igual no debí de... Quería recuperarlo, pero... Vale, vamos a hacerlo bien Estoy en el límite que me caigo Cuidado que te... Me inmana Te inmana Ahora sabemos que los Yoshis no son magnéticos La verdad que no Qué cosa, ¿no? Lo he roto, lo he roto Lo he roto No vimos ni lo que era, pero... Me ha pasado dos veces ya Hace tiempo en otro... Oye, yo me paso No entiendo Ese señor decide nuestro destino Sí ¿Y ese? Ese me lo cojo ¿Dónde será? Siempre es por la derecha Es verdad Porque no dibujaron una meta Al revés Oh, es como una máquina de... A ver, no A ver, no Podemos coger los dados Pero no ¡Le has aplastado! ¡Has aplastado el bicho con la tapa! Quitate de ahí Ha sido muy cruel Estoy espandalizado Perdón Precioso Yo quería atraparte Pero no ha funcionado Tenías que haber hecho el turn-ring-tran en la tapa Sí ¡Ay, un pajarito mono! Se ha ido volando No, espérame Quiero esa polera Ya sé Levanta eso Suéltalo ya Voy a... ¿No puedo subirme los imanes? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bien! Ahora que voy a subir, lo imagino Supongo ¿Y hay otro? ¿Pero al otro lado? No, no A ver No, a lo mejor sí, ¿no? No No se puede Y no hay Lo sueltas de muy pronto Puede ser Uy, perdón Mi huevo ¿Cómo anda? Ya está, tenemos toda la vida los dos ¿Sí? ¡Ajau! ¡Pan! ¡Qué mala gente! No hay aquí nada, ¿no? Por rupiosidad Como si no nos llamamos monedas Sí, señor Me ha hecho Estaba delante mío Saltó y se puso detrás Ha sido perfecto Me lo comí Pero no se lo merecía Mira, mira si hay a la izquierda Mira, uh Mira, mira Son unos arrebatas natas Bueno Vamos a hacerlo vivo Mira, mira si hay a la izquierda Algo dicho Vale, vale, vale Vale, vale, vale Dictadora No me hace caso No Idiota Yo Me acaba de insultar Perdón ¿Cómo te pones, eh? Pues en el momento Desde que eres el rey de Holumnes Ya no No hay quien Te aguante ¿Has usado? Sí Un huevo para impulsarte Se pueden hacer cosas guays con esto Yoshi está desperdiciado, eh Tiene demasiadas mecánicas Y muy pocas mecánicas Quiero ver un speedrun de Yoshi Han sido bien utilizadas ¿Tú crees que ahora? Ponte en el otro lado Y sigas cogiendo Pajarito Pajarito no Moneta Ah, vale Espero que no nos falte ninguna roja ¿Sabes? Acabo de coger un Acabo de decir eso Y nos faltan tres Dale Vale, ya lo di yo Está en el fondo Ya lo di yo Ya lo di yo Ya le Di yo Voy a jugar con este señor No, pues se ocupa el otro lado ¡No! Baja esto Bájalo ahora mismo Ay, ya no podemos Bueno, manténlo pulsado Manténlo pulsado Ah, vale No había que entrar Pero era un tope simplemente, ¿no? Sí Qué susto me había Toma Pa' ti Pero ya tengo Yo también Subimos Subimos Espérate ¿Se puede subir, no? No, no No tiene pinta No sé si os falta Se podría saltar con la cabeza ¡Oh! Nos vamos a meter en un cohete ¿No veis nadie a izquierda? No, a la izquierda es De la zona Yo no vi nada Vale Pero no, yo quería subirme encima No hay Yo quería ir encima del cohete Pero justo en la animación salto sola Me está violando el mal Viajamos Viajamos Uy Este es parte del mismo mapa ¡Qué guay! ¡Cómo mola! ¡Oh! Que flotamos Sí, sí, sí Pero no mucho más, ¿no? No puedo volar más alto ¿Cómo lo hiciste tú? Porque me subí en el cohete O sea que El segundo salto de esto No mantiene la... ¡Uy! Son plateados Sí Igual por eso nos faltan tantas rojas Porque este mapa es grande, ¿no? ¿Qué era eso? ¡Ay! ¡Mira un pulpito! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Ah, eso es esto Bueno, así Me pareció ver algo volar por ahí Claro, porque si le pegas y lo rompes ¡Uh! El pulpo te lo puedes llevar Venga, lo rompes ahí en gravedad Claro ¡Uh! No quiero matarlo con el pulpo Hola No lo mates con el pulpo Hola, hola Hola Lo quería pisar lentamente Creo que necesitamos el pulpo aquí ¿Qué? ¿Por qué el pulpo? Para sentar encima de él Ah, que el pulpo... ¡Uh! ¡Qué guay! ¿Sí? Ah, con un techo Bueno, pero te puedes impulsar hacia acá Aunque creo que ya está A ver si hay algo más No, no me parece ¿Te comiste el pulpo? Sí, lo tengo ya Oh, mira Uno de tiempo Topo ¿Cuál soy yo este? Uy, casi lo he ¡Vieron, vieron! ¡No lo he matado! ¡Oh! Estos señores Están ahí atrapados Nos faltó una flor ¿Qué? ¿Otra vez? Sí La anterior a la que acabamos de conseguir ¡Ay! Ya sé cómo matar a estos señores Tenemos mucha vida Ah, con el pulpo, ¿no? Con lo que suelta ¿Aplástalo? ¿Serán hijos? ¡Déjame pegar! ¡No les gusta! A coger la cosa ¡A coger la cosa! ¡Te he matado! A lo mejor no hay nada, ¿no? Hay chincheta ¿Por qué hay chincheta? No sé No sé No sé qué se supone que son ¡Guau! Coramos ¿Y se tremió? Sí ¿Y el pulpo? Se ha convertido en moneda Nos fuimos al espacio Sí Esta de aquí La última gemma Los dos terminamos con 20 Mi madre, nos faltaron 5 monedas Sí Y una flor Algo nos saltamos No sé el qué Seguro que cuando estábamos subiendo por aquel sitio Había algo secreto ¿Por el cohete? Algo secreto que no vimos ¿Puede ser? Sobre las estrellas fugaces Esto tiene buena pinta ¡Ostras! Me encanta Sí Parecía interesante No lo he jugado pero ya me encanta Y tienen órbitas ¡Qué guay! Me pido la estrella de arriba A ver cómo es ¿Eso de qué era? De Puebla Lavanda Ah, bueno Sabía que ibas a hacer esto Esto es una botella de agua ¿Por qué? Por las rayitas Sí, pero que se supone que debería ser No sé Una cabina del espacio Y ya está, así genérico Sí Qué mola Esta es una de sprites Me ha interrumpido Aquí no hay carro No, ¿verdad? Sale por ahí Más pequeñito Estrellas fugaces Qué guay Qué bonito Qué adorable Tus huevos ¡Cógenos, corre! ¡Sálvalo! Pero No me vuelvas a comer Si quieres que haga eso Es que estabas en medio Cuando que Te he puesto triste Y he dejado de mover Fue muy triste Lo que pasó Ah, esto es un sacerdote No hay más Pero No ha sido mal No ha sido mal Sí No ha sido bajo tuyo Y cae Ya nos perdimos una estrella Digo, una flor Solo hay que avisarlos Vamos Ah, no Una constelación Con forma de gaviota ¿Y los planetas Eso se pueden golpear? Y esto es una constelación Con forma de jumpy Ah, a ver Ah, bien, sí Creo que hay cosas No, solo de estas ¿Eh? Vale La primera no la dejamos Sí No lo recuerdo ¿Qué está haciendo aquel? Tiene un vasoca Sí, pero no está haciendo nada ¿Sabes que se puede bajar por aquí, verdad? Ah, no Pero pone hacia abajo Mira, sí Solo hay que pulsar hacia abajo ¿Y cómo vamos hacia allá? Tengo una idea Entiendo Uy, me ha cargado el vasoca No, el vasoca Perfecto Y me ha dejado a mí ¡Oh, era así! ¡Qué bonada! Ayuda Desde aquí no puedo lanzar huevo Uy, o sea que estás detrapado a ver siempre No, porque puedes salir Subir a Salir por ahí Por lo que pone entrada Puedes salir Sí Pero es una entrada Sería una aberración salir por ahí Tienes razón ¿Esto es un? ¿Qué son? ¿Podemos romperlo? Como pesos, ¿no? Pero Creo que forman parte del decorado Es que hay que darle justo Tiempo Tiempo No Es la de abajo Abajo No, la otra Lo sabía, pero lo estaba intentando Se ponían otras flores en medio Entiendo ¿Por qué estás encima de mí? Para disparar Porque vamos a ir a la izquierda ¿No vas a ir a la derecha? Sí, pero no Hay que subirse en uno de estos ¿Te gusta disparar planetas y constelaciones? Sí, no, está mal Son disparables Son disparables A ver si conseguimos más dinero ¡Ay! ¡Maldita trae ella! Y ni la lía Debería haberlo matado con eso Estoy muy confuso ¿Me ayuda? Podría, pero está encima de mí No puedo disparar Pero alguien se tiene que quedar A ver que me coma el señor con el vaso Voy a coger la flor Ay, que me mato Ay, que me mato Espérate, espérate Hola Hola ¿Ahora lo voy a entrar? Podemos intentar La muerte La muerte La muerte estaba ahí dentro La muerte ¡No! ¡No! ¡Mira mi cabecita! ¡Sale! ¡No! Estoy vivo ¡Salva! Estabas como un poco lejos Yo querría salvarte Pero Ni siquiera hiciste nada Para salvarme Me quedé sin huevos Y ahí hay una cosa Donde entrar Y aquí hay huevos Vale, a ver Vaya, ha sido curioso Ha sido muy peligroso Hemos viajado con la botella Mi lengua ¿Por qué no le podemos disparar a ese señor? Porque hay que ir al otro lado, supongo No, mira, está aquí arriba Sí Ah, bueno Ese no me hizo nada Pero ¡Ah! Y eso era muy secreto Sí, un poco Pero no hay No tiene así una moneda ¡Súbete! Siempre va pagando la regala A ver si hace tanta vida A ver si hace poca ¡Guau! ¡Cuántas monedas rojas! La cámara nos está fastidiando otra vez Vamos a joder con la cámara Vale Allá vamos ¡Ah! ¿Le ha dado al cáter? Sí ¡Más vida! ¿Por qué no están tantas Y aquí apenas hay peligro? Para recolchinarse de nosotros La sueltan ahí a lo loco Y venga Nos peinó Buen trabajo Creo que en el interior hay cosas ¿Quieres que vaya a mirar? No Vale ¿Otro cohete? Pilla tu número de rojo Sí Le he dado algo Vete A ver Bueno Voy a ir yo también Mira Es que hay como Una especie de planetita ¡Una! ¡Nos falta una! No puede ser No ¡Cómeme! 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 Mira No te moriste Te fuiste de la cámara Nada más Bueno Pues Lo disparan con Una goma de esa ¿Tengo miedo? Nah Esto es lo más seguro del mundo ¿Tú crees? ¡Para adelante! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Uy guay! Estamos volando Vale Se ha estrellado sin problema Es que no tenía Era de papel Que va a hacer explotar Tierra rosa Entonces se ha clavado Sí ¡Cómeme! No falta la de dorado Sí, es verdad Y una de roja Como siempre Si no se puede No Vale Supongo que será este Después miramos la velita Y después un boss Entiendo yo Puede ser Llegamos 30 minutos Lo dejamos por aquí Y en el próximo capítulo Hacemos este que falta Y el boss Vale Igual hay otro boss Después del boss O más Eso Más regiones No sé Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo Chao Bye Bye Bye